¡Ay, muchas gracias! Es un placer para nosotros tenerlo acá. A ver, cuéntenos, ¿cómo ha hecho? ¿Cuál es ese secreto de mantenerse todo este tiempo en la industria? Bueno, mi amor, primero los genes que tiene mi madre, que siempre se mantuvo bien hermosa. Y después, bueno, tener la conciencia de que uno tiene que cuidarse porque el público quiere siempre algo más de uno y uno tiene que responderle y tener siempre el criterio de que el público es el que... ¿El número uno? El número uno. Después los medios de comunicación como ustedes. Ahí está la base del éxito y cuidarse, cuidarse y estar siempre renovándose. ¿Usted qué piensa de las redes sociales? Porque, ¿sabes? Ahora las redes sociales toman un gran papel en todo esto. Son como la fichita que maneja todo. Claro, pues sí. El que no esté pendiente de eso va a sucumbir porque esto es lo que mueve el mundo y es la forma de uno promocionarse, de uno tener amigos, de uno enviar las inquietudes, de hacer todo en las redes porque eso lo puso Dios y ahí estamos disfrutándolo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un saludo para nuestro amigo de Pulso Pop. ¿Para cómo? Pulso Pop. Pulso Pop. Pulso, Pulso. Pulso, Pulso Pop. Pop. Ah, Pop. Pulso Pop. Pulso Pop. Es un saludo de Oscar de León. Siempre saludando cosas buenas y de gratis, no cuesta nada. Exacto. Ahora nos canta un poquito, por favor. Pase que tú no quieres, que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Muchas gracias. A tus órdenes, mi amor.